Hoy y siempre espero con ansias, castigado por el reloj maldito Increíbles las sustancias que hacen de esto un exilio requerido Asfixiado de amor, esquivando la ilusión, sosteniendo una dudosa impresión Odiando el cronómetro, sudando mi incógnito y soteando el dolor Accidentes dudosos que siente en un pozo de tu ala al estribor Una crisis del viento, viviendo contento, por quienes brillan sin rencor Veo así, como me gusta vivir Disfruto ya mi momento, no quiero más sufrimiento Y veo así, como es que hay que vivir Siendo más que el tiempo y brindando por seguir viviendo Aguas alcanzarán tu locura interior y nacimiento Siguiendo un lugar, asistido y querido en más de un momento Y por más que yo siga aquí, mucho más no me voy a resistir Esperando y esperando un conocimiento vulgar Veo así, como me gusta vivir Disfruto ya mi momento, no quiero más sufrimiento Y veo así, como es que hay que vivir Siendo más que el tiempo y brindando por seguir viviendo Oh, sí, como me gusta vivir Disfruto ya mi momento, no quiero más sufrimiento Sufrimiento y veo así, como es que hay que vivir Siendo más que el tiempo y brindando por seguir viviendo 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 Brindando por contacto